y hola mi gente que tal como están todos bienvenidos a otro episodio más de botamón sol pasándome el juego muchísimas gracias por estar aquí presentes gracias a toda la gente que me apoya y vamos a continuar en lo que nos quedamos vamos vamos allá voy a ver si no me sale nada venga ok vamos a pelear contra esta persona buenos días por la mañana resumiendo buenas vamos a ver gente vengo de hacer el reparto de este mutate qué tiene un hariyama con un picoteo creo que no me lo llevo pero le va a bajaría mucho super eficaz uy salió un volteo bueno ok pues no lo puedo hacer mucho vamos a ver si le puedo bajar algo con si me lo llevo con no ha esquivado el ataque venga muy bien está bien vamos torracat y si sale torracat venga un colmillo ignio y yo creo que ya me lo llevo ahora si lo mato lo mato lo mato y si me lo lleve muy bien gente este uy por ahí tengo ya un me he pasado un like en rock gente porque lo necesitaba bastante ya vi que si lo ocupaba hoja mágica esparse venga por no no así lo voy a dejar no 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 vamos a robar movimientos antiguos vamos allá gente a ver que nos podemos tomar uy creo que hay lag hay un poco de lag causa del internet no se que onda uy si hay lag demasiado lag dice así que tú eres dueño salta la vista que eres un pringao yo soy francine para mi gente del team's club soy como su hermana mayor ya te habrás dado cuenta de que los pobres no tienen muchas luces por eso mismo tengo que asegurarme de que no hagan el ganso más de la cuenta pero tú no paras de buscar bulla con ellos y ya me estás tocando las narices ok saco un goldbat y yo pues nada no lo puedo hacer mucho no creo que vas cada torre cat aunque sea para hacerle un por uno me ha dejado confuso pues pues me la voy a jugar con colmillo igno a ver si no me ataco yo solo si vaya vamos a jugármela otra vez vamos ataca a torre cat ataca no venga porque te atacas tú solo vamos a ver colmillo igno de nuevo y ojalá y que sea cierto venga ahí está vamos vamos con otro y ya queda he subido a nivel 28 y contoneo 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 se lo voy a quitar por asco así que de todas maneras asco ya no lo ocupo no no salandit claro cambiar pokemon por umbreon y a ver no lo vamos a cargar a la primera yo creo que sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver si con rayo burbuja tiene vamos a ver si con rayo burbuja tiene que? ha atacado primero que yo bien me lo he cargado bien me lo he cargado bien como les decía mi gente ya tengo el nuevo like and rock porque lo voy a ocupar mucho la cosa es que lo tengo en la en la box ok me lo tengo que pasar y voy a hacer unos cambios por aquí como había dicho a mi amigo voltio que el iba a pasar le iba a poner su mote con con nacho pues le puse a nacho le voy a cambiar voy a hacer un intercambio entre nacho lo voy a pasar para este osea voltio le voy a pasar para acá el nombre el mote y vamos a hacer un intercambio entre ellos dos sale es todo lo que voy a hacer nada más vamos allá proseguimos ruinas de la vida vamos a guardar por aquí pimpinela dice como lilia se había perdido otra vez la he traído conmigo no podría encontrar el camino hasta el hotel arrullo del mar por lo visto había tomado un desvío para evitar toparse con el del team scroll bueno yo me voy royal el enmascarado está organizando un combate y no voy a perdérmelo royal el enmascarado que cara pensáis que tendrá que ocultará bajo esa máscara y ha venido hasta aquí por nebulina aunque más bien ha sido pimpinela la que nos ha traído como puedes ver si hubiese tenido que venir yo sola habría acabado perdida ay antes de nada deja que cure a tu pobre dartrix dentro de las ruinas se oculta tapulele y el espíritu guardián de akala jo en melele estabas igual deseando ir a las ruinas de la guerra me pregunto por qué te interesarán tanto las ruinas por qué tanto empeño por encontrarte con los espíritus guardianes no quiero ni imaginar que habría pasado si no hubiese desaparecido por ahí Toño anda vosotros sois los que llegasteis a la isla junto a Kukui ¿no? sí, yo me llamo Lilia y yo la ayudante del profesor Kukui y este es Toño tenéis que disculparme queridos cuando fui a daros la bienvenida al embarcadero se me olvidó preguntaros nuestros nombres venía de camino a las ruinas a darles un buen repasito para tener contento a Tapulele muchas gracias por interesarte por la gente y por los Pokémon de Alola Toño bueno Rikura ya sé que has pasado las pruebas de los tres capitanes de Akala buen trabajo ahora veamos si sabes hacerlo igual de bien cuando se trate de la gran prueba de un kahuna listo para afrontar el combate más duro de Akala claro que sí, venga, vamos estupendo, que sepas que no pienso contenerme mis pequeñines de tipo roca son más duros de lo que parecen bien, bien, vamos a ver la kahuna Mayla te desafía bien, ha sacado un Nose Pass esto me beneficia porque yo tengo en primer lugar a mis Dartrix y con un hoja afilada vamos a ver cuánto le bajo no creo que me lo lleve bien, hasta la mitad me ha paralizado vamos a ver si no me paralizo bien garras rápidas de las suyas y hoja afilada yo creo que sí me lo llevo esta vez uff, por poquito ha usado Super Poción bien, fue un golpe crítico y yo creo que aquí sí me lo llevo yo bien, garras rápidas de las suyas otra vez y si muere Nose Pass bien, va a sacar a Lycanroc, es de tipo roca de todas maneras como este está paralizado voy a sacar a Brion dale, muy bien dale, muy bien bien, es su forma en forma nocturna vamos a ver creo que con un poder Z ahí está uy, por poco no, bueno, no me bajó mucho no creo cargármelo a la primera pero vamos a ver qué va a andar lo que pasa es que en Lycanroc en forma nocturna tiene más defensa que en diurna uy, sí me lo llevé venga, que sí me lo llevé perfecto Brion es Brion y B31 perfecto, Gendy, perfecto a ver Role 30 y Vuelto 21 Roma Pursum 22 Aboldore que también supongo no sé cual sea bueno, voy a seguir luchando, supongo que es de tipo roca vamos a ver si con rayo burbuja me lo llevo yo primero a ver, a ver, a ver vamos y... ufff tiene robustez, venga con uno DPS se ha quedado venga que va a morir ahorita ya muere Aquajet y Aquajet muere venga, perfecto ahí está oh, vamos es que se me dio laguea pero no es por la PC es por la... por el internet mi gente, eh disculpen ahí los lagueos cuanto mayor es el esfuerzo más brillante es la victoria extraordinario me deja que piedra dice te has ganado Lalitostal Lalitostal Z y ahora venga, perfecto gran prueba superada y se ha obtenido un litostal Z esta es la pose que te permitirá ok, me voy a enseñar a ver cómo hacer la pose ok, me voy a enseñar a ver cómo hacer la pose y ahora y ahora que no dejaron las manos los Pokémon de tipo roca son duros, robustos y sus ataques pueden ser demoledores son justo lo opuesto a mí y es por eso por lo que me atraen tanto vaya, parece muy... dice esta pregunta a lo mejor te parece un poco extraña Lilia, pero ¿qué te atrae a las ruinas de la vida si no eres entrenadora? pues verás, mi chiquitín proviene de un lugar muy lejano me gustaría ayudarle a volver a su hogar, pero no tengo ni idea de por dónde empezar y como parece que tiene cierto interés por las ruinas, he venido a ver si encuentro alguna pista o algo que pueda hacer de ayuda ¿cómo puedo...? ¿qué Pokémon tan peculiar? aunque sea nuestro guardián Tapu Lele puede ser muy violento y peligroso ¿tanto interés por encontrarte con los espíritus guardianes? ¿no será que este pequeño es incluso más poderoso que ellos? no, eso es imposible, ¿verdad? aún nos aguarda un camino largo y lleno de sorpresas y espero que también lleno de alegrías voy a acompañar a Lilia a pesar de no ser entrenadora, se está esforzando muchísimo para ayudar a este Pokémon tiene todo mi apoyo ala, ¿tú eres Mayla, la cajuna? me llamo Tilo, soy de pueblo Lili tenemos que echar un combate, porfa anda Toño, hola una persona toda de verde de la fundación Eiter dice que vayas al Resort Hanohano en cuanto termine la gran prueba, ¿sabes? la fundación Eiter no entiendo muy bien de qué va la cosa pero es mejor que vayas Toño de hecho te recomiendo volver a Ciudad Kantai a lomos de Charizard si cruzas el puente que hay pasando el Centro de Investigaciones Dimensionales llegarás al Resort Hanohano enseguida la fundación Eiter Toño, me voy a quedar un rato más para ver cómo el combate de Tilo y si la verdad es que no me acaba de gustar no me acaba de gustar ver cómo los Pokémon se hacen daño pero sé que entraréis en trenas en trenas duro para poder combatir juntos yo no soy tan fuerte como el Yayo pero puedo sacar lo mejor de Dark Tricks tú eres tú mismo Tilo no importa que seas el nieto de un cajuna tú dalo todo y ya está bien, entonces vamos allá hemos superado esta prueba ahora nos queda con Charizard vamos a usar vuelo y vamos a ir a ¿a dónde dijo? a Ciudad Kantai sí, dijo que es a Ciudad Kantai vamos allá que por cierto sirve sirve gente que saco a Lycanroc lo saco de la box porque lo voy a estar ocupando ok, bueno voy a sacar a Lycanroc venga, aquí está mi pequeñín Lycanroc me lo voy a pasar voy a dejar a a ver vamos voy a dejar a a Roma Curzon pero no te preocupes Roma lo que pasa es que voy a cambiar unos motos por aquí a Roma le voy a poner a Lycanroc y voy a hacer voy a invertir estos dos nombres sale, bueno el de el de Voltio se lo voy a poner aquí y como es un Pokémon eléctrico que ya se lo había dicho desde antes que eso iba a hacer y entonces entonces lo que voy a hacer es de que voy a intercambiar estos dos nombres de Voltio con Nacho sale, entonces venga vamos allá ya tengo aquí estos dos pequeñines venga vamos uy se la guéa, se la guéa, se la guéa voy a ir caminando para que no se la guée venga ok tengo que hablar con él cambiador de motos le voy a decir que sí, que quiero uno quiero que me cambie a Nacho a Nacho le voy a poner Voltio vamos a ver Voltio listo ahí está y al revés dice ahora se lo voy a cambiar al de Voltio le voy a poner Nacho lo voy a poner y pero ahora cuando llegan se van a poner el maíz es decir los 5 los 5 los 5 bueno a este ya que les he dicho quiero ponerle más nombres de todos los los estos las personas que están por aquí que me han estado apoyando y Nacho perdóname pero pues ahí le voy a poner a ver a otro le voy a poner ahora le voy a poner Daigo Daigo mi amigo ahí está le he puesto este mote voy a hacer unos intercambios ahí después para que vean que voy a tener un ratito con cada mote de cada suscriptor porque también son muchos pero voy a tener ahí un ratillo al mote de Daigo y luego lo vuelvo a cambiar y así ah no se me olvidaba se me olvidaba Roma se me olvidaba tu se me olvidaba tu mote top number one de donadores muchas gracias por tus donaciones venga aquí voy a utilizar el de Lycanroc le voy a poner Roma a ver si que quiere Pokémon quieres venga Lycanroc porque no lo puedo cambiar o que? que paso? dice Lycanroc no le veo nada malo y donde dirás es perfecto no hay nada no hay por donde sacarle un solo defecto cuida bien de Lycanroc eh? venga porque no le puedo cambiar el mote no entiendo eso venga bueno pues ni modo cuero los Pokémon por última lo lamento mi amigo Roma bueno de todas maneras ya sabes que ahí ya le puse un mote a a un Pokémon con tu nombre y ahí lo tienes dale muchas gracias mi amigo Roma por tanto apoyo a ver venga vamos allá gente tengo que irme por acá verdad al resort jano jano vaya no me gusta que se laggee tanto no no me gusta no me gusta bueno gente hasta aquí lo voy a dejar este episodio hasta aquí lo voy a dejar ya que se está medio laggeando muchas gracias por estar aquí presentes cuídense todos que se la pasen a lo mejor muchísimas gracias por tanto apoyo nos vemos para el próximo reparto o para este o nos vemos para el próximo episodio cuídense todos denle manita arriba denle like suscríbanse al canal y síganme en Twitter nos vemos para la próxima chau chau gente bye